Seguimos en vivo y en directo en TVU Noticias y vamos a tomar contacto con Javier Monsalves. ¿Quién está ahí en medio de un taco, Javier? ¿Dónde estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Sí, taco en Costanera, en dirección desde Concepción hacia Hualpen, hacia Talcahuano. No sé si pueden distinguir bien en imágenes al fondo. Hay un camión que lamentablemente perdió parte de su carga y que, claro, ahora está siendo recargado otra máquina. Porque, claro, esto es lo que está generando el taco kilométrico en Costanera, Francisco. Se están realizando las labores para poder despejar la vía en este momento. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a bajar para mostrarles un poco sobre lo que está ocurriendo aquí en la Rodonda Peñuelas. ¿Tú ibas en dirección a Lenga, Javier, si no me equivoco? Sí, dirección a Lenga, a pauta de la Seremia de Salud, fiscalización del protocolo por COVID, el uso correcto de los espacios en las playas. Pero, claro, nos encontramos con esta situación. El tránsito está siendo desviado por carabineros en este lugar y, claro, muy, muy lento el avanzar por Costanera. Sí, ¿está cerca del lugar exacto del accidente, Javier? ¿Se sabe algo de ese incidente? Permítanme, me voy a bajar y vamos a caminar. Sí, perfecto. Para poder, por supuesto, mostrarles un poquitito más de lo que está ocurriendo en este lugar, porque mucha gente en redes sociales está preguntando por qué el taco en Costanera. Le vamos a llevar en vivo en directo lo que está ocurriendo. Le mencionaba, un camión volcó parte de su carga y, claro, ahora está realizándose las maniobras para poder cargar un nuevo camión y así despejar la vía. Lo cierto es que, les voy a mostrar que, claro, el taco es kilométrico. Nosotros comenzamos a la altura del puente Juan Pablo II. De ahí hasta acá nos hemos demorado cerca de 40 minutos y recién hemos llegado hasta este punto. Vamos a avanzar un poquitito más. Vamos a ver si podemos conversar con carabineros, si hay personas heridas. Al parecer no, solo la caída de esta carga. Y, por supuesto, los trabajos que se están realizando para poder despejar la vía en este lugar. Perfecto, reiteramos, estamos en vivo y en directo con Javier Monsalves desde la Costanera en la comuna de Hualpén con un largo, extenso taco producto de un accidente de tránsito. Harta gente preguntando, justamente como decía Javier, qué es lo que está sucediendo, por qué tanta congestión. Bueno, ahí está la explicación. Estamos con Javier a través de Zoom mostrando que ya ahí está Carabineros con los conos, Javier, tratando de solucionar este cuello de botella. Sí, claro, desvío de tránsito en la rotonda porque cuando tú das la vuelta aquí para poder ir hacia Talcahuano, hacia Lenga en específico, claro, no se puede pasar porque está la carga al costado de la ruta. Se está trabajando, hay varias personas acá que están trabajando para poder despejarla lo más pronto posible, al ritmo que estamos viendo. No va a ser menos de una hora, por supuesto, así que paciencia a los conductores, a tomar vías alternativas porque es un largo, largo taco y el andar es bastante, bastante lento por Costanera, como te he mencionado. Casi 40 minutos desde el puente Juan Pablo II hasta llegar a este lugar y son cerca de 2 kilómetros, un poquito más, no más que eso. Sí, el llamado a la precaución de los conductores, por supuesto, Javier, que transitan por el lugar. Cuando hay taco se pueden producir otros accidentes. Hay que manejar a una velocidad baja, por supuesto, respetar lo que ordena carabineros y ahí vemos ya que hay una máquina ahí preparada para intervenir, Javier. Sí, la máquina ya ha cargado parte de lo que cayó del camión y claro, como te mencionaba, al menos tienen para 40, 45 minutos más porque tienen que acomodar como venían la carga bien estivada y poder cargarla nuevamente. Pero la vía está completamente cerrada, se hace un desvío, los vehículos ingresan hacia Hualpén y claro, metros más allá ya tienen que dar la vuelta para poder ingresar y volver a la vía como se pretendía en un comienzo. Pero claro, paciencia porque las dos pistas aquí se angostan y solo se transforma en una. De ahí hay que sea muy, muy lento el andar desde donde comienza el taco. Nosotros comenzamos en el puente Juan Pablo II y nos demoramos más de media hora, 35 minutos aproximadamente, 40 en llegar a este punto. Javier, ¿y mejora el panorama o no con la labor de carabinero? ¿Sigue siendo igual de complejo el taco? Hay un dicho por ahí que usamos los automovilistas, pero no es como para mencionarlo. Pero claro, no ayuda mucho el tema porque la pista se angosta. Aquí tienen la opción solo de una pista y vienen de dos. Claramente se hace un poquito más tedioso el tema. Además que hay personas que le preguntan por cuál es la vía que deberían tomar y eso demora un poco más en tema, así que paciencia para los conductores. Vamos a preguntarle también al carabinero si de forma oficial no nos va a decir, por supuesto, si hay alguna persona herida o no, pero para saber. Porque claro, la carga afortunadamente no cayó sobre un vehículo. No vemos ningún resto de algún tipo de accidente mayor. Solo la caída de la carga afortunadamente porque hemos visto situaciones un poco más complejas con este tema y claro, de ahí a la importancia de una buena estibación cuando se transporta este tipo de materiales. Muy bien. ¿Hay alguna persona que haya estado involucrada en el accidente con quien podamos conversar, Javier? ¿O solamente se ven trabajadores ahí ayudando en las labores? Le hice una seña a quien quisiera conversar con nosotros, pero parece que no. Un poquito de vergüenza en el fondo porque claramente no es una situación muy simpática vivirla, provocar esta situación que estamos viviendo que está afectando a todas las personas que están circulando por Costanera que van hacia Hualpén, Talcahuano y tomaron esta vía como para ir rápido y claro, se encontraron con la sorpresa que ha sido todo lo contrario. Reiteremos, Javier, ¿dónde estás ubicado para que la gente sepa dónde hay taco? ¿Qué vías tiene que preferir? Me imagino acá que si la gente puede trasladarse de Hualpén, Talcahuano a Concepción puede hacerlo por Colón, por autopista, porque en Costanera está bastante complicado. Sí, oye, me acerqué al carabinero que estaba acá y le preguntaba si había personas lesionadas o no producto de la caída de la carga. Me decía que no, ningún vehículo, ninguna persona involucrada, solo la caída de la carga. Estamos en la Rodonda Peñuelas, dirección de Concepción hacia Hualpén, hacia Talcahuano y claro, kilométrico taco. Tomar vía rutas alternativas, por supuesto, Golondrina es una buena opción. No así la Vega Monumental, que también hay un taco enorme para el ingreso de la vega. Otro tema aparte que estuvimos reporteando durante esta mañana, pero el llamado es a la paciencia y tomar vías alternativas. Por Costanera, por lo menos, de dirección Concepción, Hualpén y Talcahuano. Armarse de paciencia porque el taco es bastante, bastante largo y la espera es aún mayor. Sí, ahí estaba el reporte completísimo entonces de Javier Monsalves, Javier Monsalves, de la situación que se vive en la costanera, ahí a la altura de Hualpén, con este accidente de tránsito, con madera que está en el suelo. Ahí ya están trabajando en retirar estos elementos. Y bueno, como suele ocurrir, un accidente de esta envergadura, que no fue grave, no hay mayores complicaciones con eso, genera, eso sí, taco, tránsito lento, en una de las vías justamente más transitadas por los conductores, donde pasan camiones, autos particulares, y uno que otro transporte público también, pero lo que se ve mayoritariamente son camiones, Javier, y quizás por eso la ocurrencia con frecuencia de accidentes como este. Sí, claro, una vía que conecta Concepción con los puertos, Coronel también, San Pedro de la Paz con los puertos de San Vicente, Talcahuano, entonces una vía que utiliza el transporte de carga habitualmente, y los autos particulares, por supuesto, porque por costanera la idea es que anden mucho más rápido que por el interior de la ciudad, ocupando, por ejemplo, autopistas o Paicaví, pero claramente hoy no es el día para transitar por esta vía, por lo menos entre Concepción y Talcahuano, y también Hualpen, lo cierto es que, claro, los trabajos aquí continúan, al menos unos 40 minutos más, 45 hasta una hora más, para poder despejar la ruta y que se solucione este tema, porque se están ocupando al menos las tres vías de las pistas que están acá en la rotonda Peñuela-Francisco, así que el llamado es a tener paciencia, por supuesto, y tomar vías alternativas. Con Londrina podría ser una buena opción, por supuesto, si quiere entrar a Hualpen, o a Tupua. Javier, te vamos a pedir que pronto estés comentándonos la tensa situación que se vivió hoy en la mañana en la Vega Monumental. Engánchanos con algo, cuéntanos un barniz de lo que nos vas a tener más adelante. A ver, hoy locatarios de la Vega Monumental nos llamaron porque, claro, se tomaron los accesos a la Vega Monumental, tienen un conflicto con la administración, porque dicen que no hay cobros igualitarios todos los días para las personas que ingresan y también para ellos. Lamentablemente hubo un altercado en la mañana entre los locatarios y los guardias de seguridad del lugar, por supuesto, quienes finalmente dejaron los puestos de entrada. Las personas que venían a comprar la Vega pudieron ingresar gratis y estábamos esperando la versión también de los administradores de la Vega Monumental. Así que en un ratito vamos con todo eso, las reacciones de los locatarios y también algunos usuarios que pudimos captar durante la mañana. Vimos un video hace poco de un conato, que afortunadamente no pasó mayores, pero hubo unos roces ahí entre guardias con locatarios. En cualquier lugar donde pueda despacharnos, Javier, está bien. Así que retomamos el contacto en algunos minutos. Ok, estamos en contacto. Mientras los dejo con este maestro en paciencia, que aquí están trabajando lo más rápido posible, pero tienen al menos para bastante roto. Al menos una hora. Apostaría por al menos una hora más. Así que tome vías alternativas, porque la vía acá en la Redonda Peñuelas está ocupada en este momento, no está siendo utilizada. Y de ahí a que haya el taco, que se pregunta bastante en redes sociales, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, lo ven en imágenes. Muchas gracias, Javier. Vamos en contacto. Chau, chau. Imagen en vivo y en directo. Reporte de Javier Monsalves con ese accidente de tránsito en la costanera, cerca de la Rotonda Peñuelas, comuna de Hualpén. Así que no pase por ahí, porque va a tener que estar harto rato esperando su turno para poder pasar debido a este accidente. Le mostramos hace un...